La habitación de Honorio Vázquez. Es en el piso de arriba, en el 406. Gracias. Papi. No sabes cuánto soñé. Cuánto soñé en volver a escuchar el que tú me dijeras, papá. Todo va a estar bien porque yo estoy aquí contigo. Ya necesito que me perdones. No. Tú me tienes que perdonar a mí por no creerte. Ahora sí me puedo ir en paz. No te vas a ir porque te vas a quedar aquí conmigo porque quiero que hagas parte de mi vida. Te necesito. No tengas miedo. No tengas miedo, mi Lucía. Pasa hasta aquí. Yo siempre te voy a estar cuidando. Necesito que me cuides aquí. En esta vida. No me vuelvas a dejar. No me imagino todo lo que debes estar pensando de mí. Básicamente que eres un estúpido. Bueno, no empecemos. Mira, Juan, pero la realidad es que creo que eres un hombre muy débil. Tú te engañas. Crees que andas protegiendo mujeres. A mí, a Lupe, ahora a esta chica. Pero la verdad es que engañas. Nada más. Me vas a estar en orden. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te ocupes de Lupe, que la acompañes. Ella te necesita más que nunca. A ver, papi. Tú vas a estar bien. Vas a recuperarte. Ahora necesito que descanses. Solo eso. Y ojo. Siéntate. Ustedes dos son el alma de Sierra Morena. Desgraciadamente de esta tierra llena de dolor. Pero el fruto. El fruto que va a dar a futuro. Va a ser el mejor. Papi, la doctora dijo que no puedes hablar mucho, que tienes que descansar para estar bien. Sí, vio. Mañana. Pero primero prométeme algo. Dime. Si me pasa algo. Anorio, no te va a pasar. Escúchame. Si me pasa algo. Prométeme que no la vas a dejar sola. ¿En qué quedaron Fernando y tú anoche? En nada. Y él no me ha buscado, no me ha llamado, yo tampoco. Vas a tener que ir a verlo. Honorio está en la clínica. Parece que se descompensó. No tienes mucho tiempo, Cecilia. Tienes que acercarte cuanto antes a él. Bueno, muy bien, pero voy a ir no porque tú me lo digas, sino porque quiero hacerlo. Permiso. Yo te prometo que todo va a estar bien. Me esperan afuera un momento, por favor. No tienes que hacer lo que le acabas de decir a Honorio, lo que le prometiste. Yo sé que lo hiciste solo para que él no se sintiera mal. Me alegra que lo tengas claro. Yo no puedo ir a su lado. Ella te quiere, Juan Pedro. Te extraña. Está muy dolida por la frialdad con la que te has alejado. No entiendes. No hay nada que entender. Tu mujer está con cáncer. Juan Pedro está con cáncer. Se está muriendo. Te ha dado los mejores 20 años de su vida. Te ha dado dos hijos maravillosos. Ahora te toca a ti estar a la altura. Es que ella no me quiere a su lado. No entiendes. Ella dice eso, pero siente otra cosa. Mira, Juan Pedro, ella necesita seguridad. No se sabe lo que va a pasar. Ella tiene que irse tranquila, sabiendo que tú eres el papá, que está ahí, que va a cuidar a los chicos. ¿Te imaginas cómo se está sintiendo? Por una vez en tu vida, demuéstrale que eres una persona capaz de comprometerse. ¿Ella está muy mal? Sí. El tumor no... no se ha reducido y su doctor tiene mucho miedo que haya hecho metástasis. La cosa no se ve bien, Juan Pedro. No se ve bien y ella lo presiente. ¿Quiere decir que ella...? Necesita un milagro para salvarse. Mi princesita. Hoy es el día de tu graduación. Ya estás creciendo. Debes verte hermosa. Sí. Debes verte tan linda. Seguro que escogiste un tono rosa para tu vestido. Seguro. ¿Sí o no? Seguro que sí. ¿Y tu orquídea? Ya tienes tu orquídea en la mano, ¿no? Tan bonita que debes verte. Bueno, yo no estoy ahí para darte un abrazo, pero... pero puedes estar segura que te estoy mirando y que estoy ahí contigo y que estoy muy feliz. Mi princesa, escóchame. Ya tú estás creciendo y tienes que tener mucho cuidado con lo que te voy a decir. ¿Ya? Recuerda que mami siempre te ha dicho que no hagas nada que no quieras hacer. No importa lo que digan los demás. No importa lo que diga el grupo. Tú tienes que hacer lo que tu corazón te dicte. ¿Ya, mi amor? Cuídate mucho, mi amor. Cuídate mucho. Hoy es tu día. Baila. Disfruta. Pásala muy bien con tus amigos. ¿Ya? Y cuando te vayas a ir, no te vayas a subir al auto de alguien que haya tomado. Cuídate mucho, mi princesa. Que de donde quiera que yo esté, estoy contigo. Y estoy feliz por ti. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No me puedo ir. No la puedo dejar. No la puedo dejar. No la puedo dejar.